Muy bien y todo está listo, ya antes de conocer la eliminación, que puede ser un eliminado o una eliminada, vamos a conocer los testimonios de los tres sentenciados. Bueno, señores, yo soy la invitadora de Alanissit Morritte y le quiero decir al jurado que si esta noche, esta noche quedo eliminada, lo aceptaré, porque gracias a ustedes me he hecho conocido en mi barrio. Gracias a ustedes me conocen, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi abuelita. Gracias a ustedes he podido tener trabajo en esta semana, me han contratado para un corte pelo, para dos yunzadas, así que no me puedo quejar. También quiero agradecer a todos mis compañeros que hemos hecho como una familia, agradecer a la producción que sobre todo, todas las mañanas me tenía mi pan con huevo y mi molinta en bolsa. Bueno, ojalá que yo, yo, Alanissit Morritte, la invitadora, esta noche no salga eliminada, no. Buenas noches amigos, yo soy Enrique Bumburi y la verdad que me he sentido bastante bien durante el tiempo que he estado aquí en este escenario de Yo Si Soy, sobre todo al jurado que ha sido bastante benévolo y exigente, que me ha ayudado a superarme día a día. Y también a todos los señores que me ayudaron a pulirme, a hacer mi voz mejor. Y sobre todo los que me apoyaron por intermedio de estas páginas de YouTube, a mi colegio Billingwood de Barranca, a toda mi familia. Agradecerle, señores y señores, también a mis amigos de Alcohólicos Anónimos. Pero sobre todo, señores, decirle que esta noche no sea yo eliminado, señores jurados. Porque si soy eliminado, les digo, les prometo que me entregaré al licor, así desesperadamente me daré al abandono, señores. Por favor, no puedo seguir, padre. Yo soy el mejor imitador del mundo de Luis Miguel. Por algo soy argentino. Escuchen bien lo que les voy a decir, pu**os. A mí que no se les ocurra eliminarme, ¿eh? Porque no me conocen. Yo soy un hijo de pu**a cuando me eliminan. Mirá, ¿saben lo que voy a hacer? En primer lugar, el estudio lo voy a hacer pelota. Y voy a acercarme a jurado y le voy a meter una piña a cada uno de ellos y le voy a reventar la muela. A mí no me interesa nada. Además, yo soy argentino. No me interesa que sean conocidos. No sé quiénes son. No sé qué m**** son ellos. Y termino diciéndoles que si me eliminan, todos ustedes se van a las recalcadas con**as de la re*****ísima madre que los recontra mil p*****as, hijo de p*****a. Adolfo, ha llegado el momento de la eliminación. Gracias, muchísimas gracias, Ricardo Bolán. Luego de la tanda comercial, efectivamente llegó la hora de la eliminación. Invitamos a los tres concursantes, por favor, a asumir el escenario. Ellos son los sentenciados. Quiero decirles que ustedes tienen un talento extraordinario, tienen mucho futuro. Acá han salido muchas estrellas. Antes de leer los resultados, quiero que pasen adelante. Los tres sentenciados, por favor. Esta noche, quizás puede ser eliminado Alanas Morri, puede ser Bumburi o puede ser Luis Miguel. Perdón, Adolfo, vamos a parar ahí. ¡Ah! ¡Traña la grabadora! Noto una cierta incomodidad de parte de Luis Miguel. Yo no sé, Luis Miguel, te noto algo incómodo, algo molesto. No, para nada, no estoy incómodo. Seguí con tu farsa, che. Perdón, vamos a parar ahí. Yo no te voy a permitir, Luis Miguel, que digas que esto es una farsa. Esto es un programa que respeta al participante. Así que, por favor, le pedimos respeto tanto a usted, porque este es un programa con credibilidad. Bueno, seguí. Bueno, muchísimas gracias. Luego de la pausa comercial. Lo hacemos solito. Bueno, yo tengo acá los resultados. El eliminado es un hombre. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me salvé! ¡Gracias! ¡Ay! Te voy a invitar, Chucho, Chucho. Te voy a invitar en mi casa. Bueno, antes de esto, quiero agradecer a nuestros grandes auspiciadores. Que sin ellos no podemos hacer este programa. Gracias, Lechenzi. Muchísimas gracias, Lechenzi. ¡Gracias! Gracias, Zapatías Coyama. Muchísimas gracias. Gracias, Banco CCC. Muchísimas gracias. Y gracias a Aero Perú. Muchísimas gracias. Ahora sí. Quiero aclarar que la decisión no es mía. La decisión no es del jurado. Es del público que ha votado por su mensaje de texto. El eliminado. ¿Quieren saberlo? ¿Qué le parece? Y se vamos al más de seis. El eliminado de esta noche lo van a saber después de la pausa comercial. muy bien. Nos olvidamos de la tanda comercial y y el eliminado es yo ya lo sé. Puede ser que no se ha eliminado Luz Miguel ni tampoco Bumburí. le hago un chiquito un favor. Este es algo muy, muy, muy tenso muy muy conflictivo muy una carga muy pesada. Ricardo el eliminado Luis Miguel ya dilo tú dilo ¿por qué lo voy a decir yo? Pues yo estoy cerca de él. Espérate vamos a hacer una cosa necesita la violencia que lo diga Alex Lola claro decirle mañana se va él ya normal él puede conocer mi casa Alex por favor ¡Que viva el rock and roll! Soy Julio Ceballa alma perdón Te doy el honor de decir esta noche por ser el invitado internacional Dile Eliminado Muchísimas gracias que ustedes me quieran aquí en el Perú Mamá prende la grabadora porque te lo va a decir Maricarme Tamalín Yo lo digo ¿Crees que soy cojudo? Mexicano soy pero no cojudo Yo lo digo Dilo ¡Ay! No, no yo no puedo estoy menstruando no, no puedo No, no, no no, no yo no puedo no puedo Entonces Yo ya estoy muerto ya ¡Claro! Adolfo tú eres el elegido vaya por favor Bueno señoras y señores esto es la eliminación antes quiero agradecer a la fábrica de tarjetita naranja muchísimas gracias por el auspicio El eliminado es de esta temporada de Yo Si Soy es Luis Miguel que cuando ya estás eliminado ya no puedes agreser ya trae el micro hijo de p*** trae el micro escúchame vos pelón pelo p***o de m***a vos con tu frasecita vamos a parar ahí ya me tenés la b***a ché ¿entendés? ¿me escuchaste bol***o? vos querés jalarme las p***as eso es lo que querés y vos vos el tri de México vos lo que sos sos un viejo ridículo de m***a que era marrón vos lo que necesitas ron no es pelot***o lo que vos necesitas viejo m***a es un enema con ácido muriático por el ojo para que te limpie todos los hijos de p***a que sos y vos vos de princesita no tenés nada bol***ita ¿por qué no le contás al público cómo llegás al estudio? ¿por qué no le contás? llegás con el pelo que pareces una bruja de m***a los ojos llenos de legaña sojerosa hasta el ojo ¿por qué no contás cuando se demoran las maquilladoras y limpiarte las orejas? ¿por qué no contás como babeas cuando te quedas dormida? solita de ventanilla y vos 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 cholito perucho vos que sabés de música hijo de p***a mira vos escuchás la flor en la cadera y seguro pensás que estás proporcionando una florería eso es lo que quería decir y ahora vamos a un corte comercial no, no no a un corte comercial este pelón te la tengo jurada pelón ahora te voy a sacar la p***a madre venga sos un hijo de p***a sos un hijo de p***a no voy a hacer fisco pelón de mi p***a sos un hijo de p***a no 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 no